Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Continuamos con el reto explicando lo que voy haciendo, intentando, enrocamos rápido, jugamos C4, ocupamos espacio en el centro, caballo C3, B3, alfil B2, desarrollo, ignoro por el momento, probablemente me avance, seguimos ignorando, ya me parece que hice algo mal, venimos por aquí, probablemente avance, no avanzó, vamos a comer aquí, come de caballo, comemos aquí, come de dama, le queda algo tocado, saltamos aquí, amenazando a la dama cuando es cubierto, y este peoncito me lo voy a llevar a mi casa, creo que encima de ese peoncito hay algo mejor aún, vamos a ver si, creo que hay táctica acá, dama E6, alfil por F6, alfil por F6, alfil G4, y si dama por G4, caballo por F6, doble, no, dama E6, alfil por, alfil por, alfil G4, dama E5, F4, y si dama acá, caballo por, me parece que en vez de comer aquí con doble, que está perfectamente bien, puedo comer alfil por F6, probablemente esté mirando esta jugada, bueno, hizo dama E5, puedo hacer F5 ahora, F5, o primero alfil por caballo, alfil por, la dama queda sobrecargada, F4, F4, dama H4, G3, y parece que gano pieza, quiero esa pieza yo, quiero esa pieza, quiero esa pieza, F4, G3, y caballo por, me gano una pieza, ahora vamos a comprobar si estaba bien lo que había visto, se colgó mi rival, se colgó un saltito de caballo ahí, bueno, está pensando, mientras tanto, quiero que me dejen en un comentario, cuáles son sus objetivos con el ajedrez, digamos, en el ajedrez, y qué están haciendo para conseguirlos, me gustaría saber eso, me despierta curiosidad, bueno, el tipo me entrega la dama, lo cual, no sé si está bien o mal, pero yo empiezo a comer cosas, sin tornizón, creo que me puedo comer este otro, ya que estamos comiendo cosas, seguimos comiendo, siguen amenazados los dos, vamos a hacer desaparecer más piezas, peoncitos, no tiene jaque, porque le como, si saca uno le como el otro, y si saca el otro le como este, y bueno, tengo la partida casi que ganada, me parece, bueno, retrocede, como acá, mi rival, por lo visto, pretende que me cuelgue, cosa que no va a pasar, no va a pasar, no voy, defiendo ahí la séptima, comételo, te simplifico, no hay problema, simplifico, defendemos aquí, corono en la próxima, después incluso puedo entregar la dama por una torre, bueno, vamos a coronarle una torre por no abandonar, porque ya seguir esa partida y encima, sin ningún contrajuego, hay que hacer eso, no hay que coronarle cosas raras, bien, ahora abandonó el coach René, no, no vamos a jugar otra partida coach René, voy a ver una cosita por aquí, a ver si estaba en lo cierto, bueno, yo veía esto, bueno, caballo por es fácil, un doble, gana un peón y cosas, pero yo, me gustaba esta jugada, alfil por, alfil por y alfil g4, si dama por g4, caballo por f6, y si dama aquí, bueno, no era buena mi jugada, bueno, sí, era buena al final, porque terminaba dando una pieza, f4, bueno, ya incluso podía, sin necesidad de hacer f4, podía hacer esto, pero f4, yo quería desviar a la dama de la defensa, pero se viene ahí, y terminó ganando una pieza, sí, ganaba una pieza limpita, y esto creo que es interesante, yo prefiero ganar una pieza limpita, sola, sin nada a cambio, antes que ganar una calidad, y que a cambio se lleve el caballo, me parecía mejor, la opción de ganar una pieza limpita, tampoco es que descubrí la pólvora, pero a veces tienen para elegir, elijan la pieza sola, limpita significa que ustedes se la llevan y el rival no se lleva nada, vamos a jugar una siciliana dragón, para la hinchada que lo ha pedido, bueno, ya iba a ser a6, una naivor, bueno, me jugó la variante con alfil f4, creo que se juega caballo c6, y ahora me juega en e5, y vengo acá, bueno, comemos, y creo que se desarrolla por aquí, caballo c5, tomar df parece extraño, pero no lo voy a hacer, parece muy extraño, porque debilito esto, pero me voy a comer el alfil, bueno, vamos a venir por acá, me voy a comer ese alfil, antes que me haga daño, vamos a hacer un hack, es muy ambicioso ese hack, vamos a sacar este con tiempo, me van a morfar este, me van a morfar ese, pero tengo bastante actividad, bueno, no me lo morfan, avanzo, tengo que tener cuidado con la casilla F7, que me van a dar mate en cualquier momento, tengo que tener cuidado con la casilla F7, que me van a dar mate en cualquier momento, ahora vamos a hacer algunas jugaditas de tiempo, hacemos un hack, pasamos la dama con tiempo, y traigo la torre a la columna y tengo mucha actividad, peor estructura, pero pareja de alfiles y mucha actividad, bueno, bueno, vamos a retroceder, quiero conservar la pareja de alfiles, amenazando mate, amenazamos mate, a ver que hace mi rival, bueno, hace esa, voy a venir aquí, tiene que tener cuidado que se viene esta en cualquier momento, tiene que tener mucho cuidado, cuidadito, y me voy a tirar un lance, si me dejan, si me dejan me voy a tirar un lance, amenazo, damos por caballo, y después un hack acá, amenazo, damos por caballo, luego un hack ahí, no me dejan, evidentemente, venimos aquí, si me echan me voy a tener que hacer esto, porque me van a dar mate acá, y bueno, me lo puedo comer, si me dejan, estoy jugando con fuego porque mi rey estaba un poco en peligro, pero ya está, ya pasó el peligro, tengo mejor posición, buenas piezas, vamos a darle un toque a esa torre, a ver que hace, mis alfiles son muy peligrosos, no quiero que me coma ninguno de los dos, bueno, viene ahí, venimos acá, si corre la torre le doy mate, si corre la torre le voy a dar mate, no la corre, vengo acá, viene acá, vengo acá, vamos a venir acá, viene acá, y mate, los alfiles estaban ahí esperando agazapados, los alfiles en una posición abierta son peligrosísimos, una forma de luchar contra los mismos es tratar de volar uno, de eliminarlo, jugamos la última partida, si te gusta el contenido no olvides suscribirte, así no te perdés próximas entregas, desarrollamos un roque como de peón, ahora está el fil, y en algún momento me va a romper ahí, jugamos con c6, venimos a golpear a este, me esquiva, me voy, a donde me voy, vengo acá, puedo jugar f4, no lo juega, y acá, vamos a comer así le queda la estructura, va, va a comer del peón, ¿no? ¿qué dije con la estructura? no pasa nada, vamos a sacar las piezas, a desarrollar, desarrollamos las piecitas, bueno, seguimos, cambio, ofrezco el cambio del caballo ese para mejorar el alfil, no me quiere cambiar damas, voy a jugar un H para que no venga a molestar, voy a correr la dama, este queda suelto, hay que tener cuidado, lo vamos a defender, traer las torres a la columna, vamos a traer las torres a la columna, y bueno, vamos a ver qué pasa, esto no me molesta por el momento, torres acá y ver qué sucede, bueno, vamos a molestar, para que posteriormente toque algún peón y se afloje, vamos a ofrecer el cambio de torres, amenazo a ganar la columna, porque no puede venir con la otra torre a D1, esa jugada está bien, amenazamos a ese alfiler, amenazamos el alfiler, vamos a ver a dónde se retira, vamos a ver a dónde se retira, bueno, esa jugada está bien, está muy bien, voy a comer este, le dañamos la estructura de paso, está sonando el timbre, voy a ofrecer tablas, tengo dos, aceptar las tablas, que me sonó el timbre, bueno, volvimos a rechazar las tablas, voy a tener que ganar ahora, no, es que voy a ganar acá, alfil por, caballo por, alfil por, caballo por, vamos a intentar, 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 vamos a inventar, vamos a inventar, Aia Aia, esa no la vi Esa no la vi Esa no la he visto Me comí un mate, bueno Voy a resolver el tema del timbre Igual no es excusa, perdí bien Sí, está bien Tendría que haber hecho ¿Qué jugada tenía que haber hecho acá? Sí, cualquier otra Acá, torre ahí, para venir aquí Estuvo bien ese avance Porque me quedó la casillita aquí Capaz tendría que haber hecho esa Que es lo que hice A3 Sí, dama acá, caballo acá Alfil C7 Y caballo por la torre acá Ahí está, y ahí estaba bien Bueno amigos, disculpen esta interrupción Espontánea No es un tema tan urgente Pero tengo que ir a A resolver el tema del timbre Nos vemos en el próximo video Un abrazo